Los gaditanos disponen de un nuevo centro municipal de artes escénicas en las antiguas instalaciones del Conservatorio de Danza de la calle Arbolí. Se trata de una finca reformada que cuenta con 18 salas que podrán ser utilizadas a partir de ahora por cualquier asociación o ciudadano particular que precise un local de ensayo o clases de teatro, ballet, danza, bailes en general, guiñol, circo o malabares. La alcaldesa de Cádiz, Ofila Martínez, ha inaugurado este espacio durante un acto que contó con la interpretación de una obra teatral bajo el nombre El Teatro es Vida. El horario será de 10 de la mañana a 10 y media de la noche en el que este espacio estará al servicio de la creatividad. Y para que tenga vida los grupos que están, por ejemplo, formándose en la escuela de danza o que están formándose en la escuela de música o las corales o aquellos que tienen pequeños grupos de teatro amateur en los colegios, en los institutos, pues que lo tengan como un lugar de encuentro y un lugar donde hacer nuevas experiencias y programar talleres o programar ensayos, repito, porque en una ciudad como la nuestra es muy difícil. El edificio cuenta también con zonas comunes como una sala de estudio y lectura para los jóvenes de la zona y un aula de conciliación que se pondrán en uso en los próximos meses. También se mantiene el centro de adultos que ya presta servicio en este edificio y que se mantendrá como hasta ahora.